¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Voy a iniciar un bonsai de criptomeria japónica, un shohin, de esta criptomeria de Kensho Bonsai Studio. Voy a guiarme, voy a hacer un estilo vertical formal, un estilo shokan, y voy a guiarme de un reportaje de un japonés en la revista bonsai actual número 9, que se llama el autor Kiyosuke Gun, no lo sé. Os voy a enseñar de más cerca esto porque es espectacular el resultado que consigue de una planta un poco más desarrollada que esta en unos años. Ahora veréis, es increíble. Las fotos son horribles, horrible calidad, pero se intuye la maravilla del bonsai. Y bueno, voy a seguir sus pasos, voy a hacer lo que hizo él. Este es el reportaje en sí. Parte de este material, que es un poco más avanzado que el que tengo yo, pero según pone ahí, mide 14 centímetros. Le calculo al final unos 20 o no llega. Y qué más. Bueno, eso, en 9 años el resultado es espectacular. Si bien la foto no se ve nada, se intuye que es un arbolaco. En 8 años mira qué arbolaco. Y vamos, esto es, básicamente tiene algún alambre para enderezar el tronco y lo demás pinza, pinza, pinza. Y voy a seguir los pasos que siguió este autor para tratar de conseguir el mismo resultado. La verdad es que no suelo hacer esto, no suelo hacer árboles a base pinza, pinza, pinza. Suelo dejar ramas de sacrificio muy grandes, engrosar y tal. Pero tanto este como el estilo escoba se suelen hacer así en Japón. Así que así lo voy a hacer. Voy a trasplantarlo y enderezarle el tronco. Quería matizar este detalle que lo comenté aquí, lo comenté en un vídeo anterior. Para los que no estéis muy familiarizados con la criptomeria, resultará extraño que las ramas no se entrenan en horizontal. Bueno, que no se forman en horizontal o hacia abajo como la mayoría de las especies. Y a ver dónde está. Horizontal. Eso es común ya que así es como crecen esta especie en la naturaleza. Bueno, pues eso. Voy a usar esta maceta. Bueno, no es muy apropiada para el estilo que voy a usar, pero no tengo otra y la verdad es que por tamaño no está mal. Este tiene el mismo tamaño que el de la revista, así que por ahí me vale bastante de guía. Bueno, voy a usar Akadama Ikiryu 70-30. En los estilos verticales, en todos, el nevari debería ser radial con todas las raíces igual de gruesas hacia todos los lados. En el ejemplo de la revista lo ve como un grave error o un grave fallo el que tenga una raíz muy gruesa hacia un lado y le cuesta medio corregirlo un montón. Voy a tratar de no romper muchas raíces. No sé qué tal se porta esta especie concretamente en el trasplante. Tiene la tela esta que forma parte del alveolo o algo así en donde harían el esquejado, el esqueje. Supongo que son de esqueje estas plantas. Tiene algunas raíces un poco arriba. El nevari tiene que tener siempre, en todos los casos, es una línea de raíces en la misma altura. Así que las raíces que salgan por encima y por debajo hay que quitarlas por debajo de la altura del nevari definitivo. Aunque si no queda otra, pues si hay que dejar alguna se deja y ya está. Esa raíz estaba muy gruesa. Ahí veis como hay una raíz y luego sigue hacia abajo. Pues dejo esta lateral y así queda. Luego están estas raíces que salen hacia abajo directamente. Bueno, voy a ver si puedo posicionarlas. No, hay alguna que no. Esta de aquí central. Por lo general los árboles que se hacen de esqueje, se hacen de esqueje no por nada sino porque porque esquejan bien, más o menos bien. Y si esquejan bien suelen soportar, o ese es mi razonamiento, soportar bien las podas fuertes de raíz. Siempre que se les dé un post trasplante adecuado. Esta raíz está muy alta, aunque ya le van quedando pocas. Vale. Vale. Así queda. Vale. Voy a dejar esta como primera rama. Tiene pinta de que tiene una tendencia apical muy alta. Entonces, y eso según lo que veo en el reportaje, toda la pinta. Así que voy a restarle vigor. Y luego ya veré las demás ramas. Pero bueno, de momento voy a pinzarle un poco. Y luego se pinza con los dedos. Esto seguro que se pondrán las puntas marrones y demás. Así queda. A ver. Primera. Segunda. Otrasera. Segunda. Vale. Así está. Vale. Continúe con... Así no, se tuerce. Para enderezarlo tanto como pueda, he tenido que hacerlo así. Esto no lo voy a poder enganchar con los alambritos estos, creo que voy a tener que ponerlos así como si estuviese alambrando, que será como más enganchen. Es improvisar, no tiene nevary, pues algo tengo que hacer para que se mantenga erguido. Ahí está el frente más o menos. El tronco debería estar, en el vertical formal requiere que el tronco esté completamente recto y completamente vertical. Quizás por culpa de que me he pasado de grueso de alambre, quizás no he podido llevarle al sitio del todo. No porque cueste, sino porque está muy tierno y es difícil de mover con un alambre tan grueso. Así que, bueno, eso lo iré corrigiendo con el tiempo. Tiene la primera, segunda, tercera, esta de aquí la quería dejar como trasera porque tiene una trasera por ahí, esta de aquí, pero no tiene muchas más. Espero que salgan más porque está muy tierno. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, bueno, ya pice. Y deciros que el estilo chocán, el estilo vertical formal también tiene reverencia, así que si bien desde el frente ha de verse recto, desde el lateral el lápice se va hacia el frente. Y bueno, esto durante la temporada de crecimiento es pinzar, 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 toda la temporada. Pinzar con los dedos cada vez que se pueda, pinzar el centro de los blotes. Y voy a dejar la primera rama que crezca y así vaya consiguiendo un poco de grosor y un poco de entidad. Las ramas, como digo, se van a quedar hacia arriba, más o menos tal cual como está. Y en realidad no se usa mucho alambre en este estilo, en esta especie. Y ya estaría, si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll.